Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Charly por aquí. A ver, les traigo la primera guerra que tuvimos como inquisidores en el server Liucha. La verdad es que fuimos más que nada a aprender, a aprender las mecánicas, pero sobre todo lo más importante es saber qué hacer con los tokens, con el dinero que te van dando a medida que uno va avanzando en la guerra. Creo de verdad que es una tremenda mecánica, creo que está muy bien hecho y hasta el minuto lo hemos disfrutado mucho. Así que aquí los dejo con la primera guerra de los inquisidores, así que no se lo pierdan, nos vemos. Chao, chao. Tenemos 20 segundos. Pásenlo bien, no se regalen y vayan escuchando a poco. Por la inquisición. Con todo, vamos. Vamos a la derecha. Punto A, punto A a la derecha. Derecha, derecha, derecha. No se queden quietos. Probablemente todos los mosqueteros de ellos tienen el rifle por tres. Tienen mucho rango para disparar y tienen zoom. No se queden quietos, los van a snipear. Los rangos traten de estar disparando y saliendo. Metan daño y salgan. No se queden. Porque tienen escudo, escudo en pie, escudo parado. Tienen hacha grande. No tenemos gel en nada. Escudo parado, gel en nada, por favor. Nadie está gelando, no. No se metan a la zona si es que están tirando los A o L enemigos. Muerto, uno en punto. Listo. No avancen más allá de la bandera por si acaso. Maten al chile, el 43 que viene ahí. Listo, tenemos C casi. Listo, A, B. Están restándola, están restándola. Están restándola, está restándola. Todos A, B. Todos A, B. Todos A, B. Cuidado con ese Lucas que se puso entre medio de nosotros. ¿Ustedes no pueden recuperar el punto? No, no pueden. Una vez que se tome un punto queda para nosotros. De hecho, ojo, ojo, atentos. Ahora los puntos que ya tenemos capturados son puntos de respawn. Vamos a aparecer ahí. Cuidado, Rob. No, no te quede. Vámonos. Listo, somos más en el punto. Hay que mantener, hay que mantener. Ojo que en el medio medio está mucho respawn de HP, así que atentos adentro. Ojo blanco derecho. Ojo blanco derecho, el enemigo viene. Ojo blanco derecho. Listo, capturando, capturando. capturamos este punto que queda muy poco y fuerte y derecho a la puerta del medio primero avanzada lento, avanzada lento, fíjense que hay gente atrás hay un buen atrás, hay un buen atrás, atento lo voto buenísimo la avanzada es lenta, la avanzada es lenta, tienen que ir cambiando los respawns del kill de los keller listo, todos hacia adelante, todos hacia adelante estoy contigo, carma otro buen atrás, otro buen atrás bien jugada, pero los que están atrás, los rangos, todos los que están atrás bueno, bueno, bueno los rangos, si no tienen nada del frente, pueden pegar a los que están arriba a los peguen a los de arriba de hecho, peguen, tratan de evitar pegarle a los tanques tienen los dps enemigos arriba lo que pasa es que hay wana atrás en la puerta se va a juntar la masa en la puerta se va a juntar la masa del kill los rangos peguen a los que están arriba en la puerta se va a juntar la masa del kill no, cayó el... no me quedan a la puerta, listo, estamos casi dentro no, no se, no se va a lanzar se tiraron unos si, se tiraron unos por el lado esto no se, no se, no se, no se, no se tiraron ¿cuántos flopses está marcando? 30 Ahí está. Cuidado, te han tirado. Enveneno. Están haciendo la destrucción de la puerta del lado derecho. Nosotros que somos minoría deberíamos replegarnos e ir al lado derecho. Dale, sigámonos. Cabros, una pequeña retira, vamos al lado derecho. Usen las barricadas que están acá para acudirse. No nos regaleamos entonces, vamos la vuelta. Ojo, no se tiren, no se tiren. Maten primero de lejos. Están saliendo recién dos players por el lado derecho. DPS, manténganse alejados. No sé si se puede flanquear la entrada porque entrar solamente por el medio es muy difícil. Está a punto de romperse esta puerta. Estamos adentro, estamos adentro. Arriba hay un prindicinco rango, ojo. Beacon, beacon. Cabros, hagan desgaste, no se tiren con todo. Queda tiempo, hagan desgaste. Están saliendo. Ah, atrás, sol. Está ahí solo adelante. ¿Qué? Están movilizando a tu compañero. Esto lo va a estar loco. Están saliendo ahí, se leamos. No tengo... No tengo... Aló. Retraso de testar. No. Porque tengo la puerta derecha de arriba. El arma cuando ingresemos. Blanqueamos por la derecha o la izquierda. Para que dividamos sus fuerzas. Tenemos la derecha. Vámonos los dos. Vámonos los dos. Vamos a bajar los dos. Tengo que salirse. Tengo que salirse. Otra de atrás. Tengo que un arma. Un sitio hacia ahí. Tengo que salirse. No. 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 Solo tanque en el centro, solo tanque en el centro. Sí, exactamente. Aléjense de esto los DPS. Ayuda. Para que se gana esto, no se calienten. Metan daño a los DPS de lejos. Sí, los DPS de lejos nomás. ¡Listo! ¡Uy! ¡Ganan! ¡Buenísimo! ¡Jujujuy! ¡Esa! ¡Tenemos territoria! ¿Nos demoramos? ¿Cuánto nos demoramos? Menos de 10 minutos. ¡Nueve minutos! ¡Tremendo! ¡Nooo! ¡Pero qué tremendo viejo! La guerra que me tocó jugar con Eternum Gods fue casi estope. Fue más pelada. ¡Ah no! Fue más difícil. Fue mucho más difícil. Mira, Sousa de 38. ¿Qué puestos sacaron? 67, 4 kills. 55 cada match. ¿Cuántos sitios sacaron? No. 1.800. 33 asistencias. Bueno. 50 asistencias. 2 asesinatos y 36 asistencias. ¡Eso! ¡Tiene la general! ¡Tiene la general ahí! ¡La foto! ¡Qué partida! ¡Qué partida! ¡Qué partida! ¡Qué partida! ¡Qué partida! ¡Qué partida!